El asesinato de un empresario en el Parque La 93 realmente nos deja ver diferentes circunstancias que pasan en nuestra capital y en nuestro país. Y es que, principalmente, quiero decir que en Colombia se han visto dos percepciones o dos puntos de vista distintos sobre el tema de la inseguridad. Hay personas que me parece que son absolutamente ciegas y que frente a hechos como este que suceden de manera consecutiva y repetida en muchas ocasiones alrededor de nuestro país, incluso en la propia Bogotá, pues dicen que esto es un tema de percepción. Que el sentimiento de inseguridad solamente es una percepción que dan las noticias y que por esto, y además lo meten como si fuera un calzador, hay que regular los medios de comunicación. Y esto realmente me parece que es fatal porque una de las peores cuestiones que se puede realizar en una sociedad puede ser quizás ignorar la realidad. Y es que el empresario que ha muerto el día de hoy en el Parque La 93 por culpa de unos sicarios no es la primera víctima en este año en Bogotá, que desafortunadamente tenga un apellido relevante. Pero si nos remitimos más al común, al Transmilenio, a los barrios más populares de Bogotá, podemos ver que hay una tendencia a la inseguridad creciente y que realmente todos los días y a diario se ven miles de personas afectadas. Y que aún más esto no se puede suponer como parte de una percepción porque estas personas en muchas ocasiones ni siquiera interponen una denuncia frente a las personas que han agredido algún bien jurídico tutelado. O en este caso, pues hablemos coloquialmente, han atentado contra sus vidas, les han robado o pues los han golpeado. Y es por esta situación que me parece que ese argumento que hemos podido ver por diferentes personas y redes sociales de que la inseguridad es simplemente una percepción. Sería prácticamente pecar en tener un poco de visión sobre nuestra sociedad. Y bien es cierto que hay personas que pueden vivir en una burbuja y pueden ignorar esto, pero hay otras personas que me parece que se acostumbran al malvivir. Y que esto pues es totalmente nocivo para la salud de un estado. Y sí, digo estado, pero estoy hablando de Bogotá, porque Bogotá es en efecto la capital de Colombia. Y prácticamente lo que pasa aquí en Bogotá se tiende a repetir a las demás ciudades. Y es por esta misma razón que podemos ver exactamente el mismo escenario. Por ejemplo, en Medellín, en Cali, pues creo que sobra mencionar que allá tienen problemas estructurales en su seguridad. Cartagena, Barranquilla y prácticamente cualquier ciudad relevante de nuestro país. Lo que básicamente genera una discordancia con el discurso del gobierno, el discurso público, el discurso oficial, entre comillas. Que en muchas ocasiones puede entrar a contrastarse con diferentes medios de información, sean formales o informales. Sean incluso ciudadanos que graban diferentes hechos de violencia o de crimen y los suben a redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de una política de vida o de la esperanza de la paz y todo este tipo de terminologías. Que realmente son solamente marketing y marketing un poco deficiente, la verdad. Que realmente, en última instancia, lo que hacen es confundir a personas, ¿no? Porque se les dice que las estadísticas van bien, que el país mejora. Y al otro día nos encontramos con noticias como estas, en donde a un sujeto le disparan por la espalda en uno de los parques más populares de Bogotá, básicamente. Y este no es el único hecho que involucre a una persona que realice algún tipo de actividad económica y que, pues, de alguna u otra razón, pues, sea como un objetivo común de personas, digamoslo, malintencionadas, ¿no? Ya que en esta misma semana hemos también tenido las noticias de diferentes atracos con armas en restaurantes comunes, básicamente, de nuestra ciudad, ¿no? En donde entran personas armadas y sustraen todos los elementos que tengan algún valor en un tiempo récord de las personas que estén pasando o comiendo en esos restaurantes, ¿no? Es por esta razón que resultaría incoherente suponer que actualmente la inseguridad es un problema de percepción. Realmente es un problema estructural y es un problema que, básicamente, si hacemos una trazabilidad de los responsables, pues, muchos podrían hablar del presidente, otros podrían hablar de los alcaldes. Pero, pues, la verdad es que la Policía Nacional siempre va a depender del Ministerio de Defensa. Y entonces es por esto que no podemos encontrar situaciones como las que hemos visto en donde se recortan los fondos, por ejemplo, para instituciones fundamentales o corporaciones como lo es la Fiscalía o la Policía Nacional, ¿no? Tampoco es asequible, por ejemplo, ver que las instituciones se deriven a hacer un chiste cuando realmente hay problemas bastante serios en nuestro país, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, a que diferentes instituciones públicas pueden estar preocupadas, pero no estoy hablando de ninguna especialmente, pero sí quiero hacer esta mención, que hay algunas que pueden estar preocupadas más si tienen más contratación de mujeres que hombres, que es decir, realmente están garantizando el servicio y la función que se supone están destinadas a cumplir y por la cual están recibiendo millonarios presupuestos, desde luego, ¿no? Es por esto que me parece que ignorar sistemáticamente la realidad y argumentar de que esto es una percepción únicamente dada por los medios de comunicación sería ignorar a cientos de miles de víctimas, de hecho. Y también es abogar a la ineptitud que se está llevando por parte del Estado para garantizar cuestiones tan comunes como lo son los derechos humanos de una persona, ¿no? Porque olvidemos el derecho a la vida, pues es un derecho humano básico y si no se le puede garantizar a un ciudadano que reside en la capital y que está básicamente en uno de los parques más comunes que hay dentro de la ciudad, pues tampoco se le espere garantizar, por ejemplo, este derecho tan básico a personas que están en condiciones, digamoslo así, diferentes, ¿no? Por lo tanto, que esto constituye, en cierta medida, una radiografía no solamente al tema de inseguridad, sino también a la increíble falta de sentido de la realidad que tienen ciertas personas que dirían lo que sea para defender el discurso oficialista. Y es por eso que siempre es bueno contrastar noticias y, pues, siempre estar atento y sacar las conclusiones propias sobre el entorno en el cual uno vive, ¿no? Que realmente nadie está exento en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, o en Cali, o en cualquier ciudad relevante de nuestro país a que un día algún sujeto armado proceda a ser un atraco, entonces, o peor, ¿no? Entonces, conviene estar aterrizado con la realidad. Y es más, si fuéramos por la calle preguntando a diferentes personas totalmente al azar si en algún momento han sido víctimas de un hurto o han presenciado un hurto o algún hecho de violencia, estoy seguro de que más de la mitad y desafortunadamente nos dirían que la respuesta es afirmativa. ¡Gracias!